Buenas tardes, ¿se encontrará la señora Gabriela? Sí, soy yo. Mira, venimos de un programa que se llama Cosas de la Vida, lo cual estamos aquí porque la señora Marta nos mandó, nos pide ayuda porque dice que tú rompiste la relación entre ella y su hermano. No, eso no es verdad. Marta quería que yo le ayudara a mentirle a su esposo que tenía un embarazo de seis meses y por lo cual yo no le quise ayudar. Ella le dijo a mi esposo, a Jorge, que yo lo había engañado con mi concuño y nada de eso es verdad. Y Marta fue la única culpable de todo lo que pasó. De hecho, me quitaron a mi hijo igual y se acabó la relación entre mi esposo y yo. Es cierto que tú y Marta eran muy amigas. Sí, éramos muy amigas, pero Marta quería que yo la apoyara en cuestión de mentirle a su esposo cuando él se fue a Estados Unidos a trabajar, que tenía un embarazo de tres meses, por lo cual nada más lo tenía de tres semanas. No la quise ayudar porque yo le dije que en el momento de nuestra soltería hicimos y deshicimos lo que quisimos, pero ahora que ya estábamos casadas teníamos que darnos nuestro lugar tanto como a nosotros como a nuestros esposos. ¿Por qué te separaste de este Jorge? Porque Marta le dijo a él que yo lo engañaba con mi concuño y eso no fue verdad. De hecho, Jorge hasta llegó a agredirme y a golpearme, me ofendió demasiado. Marta dice que, bueno, te pidió perdón Jorge para que regreses con él. Sí, sí me pidió perdón, pero yo le dije que no, que yo jamás le iba a perdonar esto que me hizo. ¿Y tú estarías dispuesta a ir al programa de Cosas de la Vida para aclarar esta situación? Claro que sí, claro que sí, porque yo, a mí no se me hace justo que Marta me deje como la mala, como la mala y ella sea la víctima, ¿no? Y siendo que la que ocasionó todo, lo que ocasionó ella fue, ella fue la que ocasionó todo esto. 6.47 de la tarde, señoras y señores, feliz lunes, bienvenidos a Cosas de la Vida. Bueno, para iniciar la semana yo quiero enviar un agradecimiento a Daniel Bisoño, a Freddy y Germán Ortega, quienes son los productores de El Tenorio Cómico, cómo me he reído yo el sábado pasado, señoras y señores. Si no han ido al Tenorio, vayan porque vale muchísimo la pena. Raquel Vigorre está impresionante, me dejó con la boca abierta. Y bueno, ni se diga de estos señores y además está Marilena Saldaña. Me he reído desde que empezó hasta que terminó. Bueno, ya me lo quiero agarrar hasta de terapia todos los fines de semana, imagínense nada más. Se lo recomiendo ampliamente, vale muchísimo la pena y que Dios los bendiga. De verdad, muchas gracias por todas sus atenciones. Y el fin de semana también me encontré una pequeñita, a Claudia Jimena Morales, que me dijo que su abuela, doña Magos, doña Magos Esparza, me mandaba saludos y que todos los días veía con su abuela Cosas de la Vida. Te mando un beso, pequeña y hermosa. Que Dios te bendiga y muchas gracias, doña Magos, por estar pendiente de Cosas de la Vida. Y bueno, a propósito de madres, a propósito de seres humanos, a propósito de problemas, ¿verdad? Vamos a hablar de la confianza esta noche. Yo creo que sin duda una de las bases de toda relación, ¿cierto? Yo creo que en las confianzas se cimenta una verdadera relación. Pero cuando la confianza se pierde o el respeto se pierde en el seno de la propia familia, una de las consecuencias inevitables son los constantes pleitos, los reproches entre todos. En fin, pudiera usted llegar a decir, y espero que nunca, mi nuera sembró odio entre mis hijos. Ese es el tema, vámonos caro y que pase, Gregoria. Gabriela es una mala mujer. A pesar de que le abrí las puertas de mi casa, le robó el marido a mi hija. No conforme con lo que ha hecho, ha metido cizaña entre mis hijos separando a la familia. Doña Gregoria. ¿Cómo le va? Bienvenida a Cosas de la Vida. Mal. ¿Por qué mal? Mal porque estoy preocupada por mis hijos, ya no se llevan como antes. ¿Tiene dos? Sí, tengo dos. ¿Jorge y Marta? Jorge y Marta, precisamente sí. Ahora pelean mucho, Jorge matrata a su hermana, por lo mismo, la cizaña que ha metido esta muchachita que tanto que quería, la queríamos mucho, la estimábamos mucho. ¿Cuál de ellas, Gabriela? Sí, Gabriela. ¿Usted quiere que Gabriela ha sido la causante de que los hermanos se distancien, pero además existan conflictos entre ellas? Sí, hay mucho conflicto. Hay mucho conflicto, pues... ¿Pero por qué Gabriela? Bueno, es que Gabi traicionó la confianza de la familia. Marta no. Bueno, en este caso es ella la que ha metido cizaña. Sí, porque yo a mi hija la tengo en casa, la conozco. Gabi es amiga, es amiga, viene de unas cosas, de una familia disfuncional. Pero usted al principio estaba muy de acuerdo en que Gabriela se casara con su hijo, yo sé que la quería como a una hija propia y también le tenía confianza, mejor amiga de su hija desde la secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, andaban, comían del mismo plato todo el tiempo, como que se llevaban muy bien. Lo que pasa es que esta niña, cuando eran jóvenes, sí, andaban para allá, para acá. Yo terminé aceptando a Gabi. ¿Terminó aceptándola? Terminé aceptándola en la familia. No me caía bien, pues venía de una familia disfuncional. Y bueno, yo dije, bueno, al final de cuentas se aceptó, se le apoyó. ¿Y se involucró con su hijo? Con el tiempo se involucraron. Luego Marta conoce a José, ¿cierto? Sí. Quien es hasta ahora su esposo. Y entre los cuatro empezaron como que a formar un grupo de amigos, pero a la vez eran familia. A mí me parece lindo esto. Ahora, lo que no me parece nada lindo es lo que pasó después. Porque resulta que de pronto José, quien es el esposo todavía de Marta, se va a los Estados Unidos, decide irse a los Estados Unidos. Y después de no sé cuánto tiempo, porque fracasó aquí en un negocio que tenía de tacos y demás, lo que pasa es que se fue a Estados Unidos porque mi hija los vio besándose. No era tanto por el pretexto de irse a trabajar. ¿Cómo, cómo? Ella los cachó besándose. ¿A quién y a quién? A José y a Gaby. Eso es lo que dice Barta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entonces sabe la otra versión? Pues no, pues yo le creo a mi hija. Yo le creo a mi hija porque ella ha estado en la familia. La otra llega a meter cizaña y pues, ¿a quién le creo? A mi hija, lógicamente. No, precisamente yo creo que uno tiene que investigar antes de creer o de empezar a culpar a alguien. Porque resulta que José se fue en octubre del 2011 y prácticamente pasaron pocos meses. Tres meses en enero, ella le llama a José y le dice que tiene tres meses de embarazo. Entonces, ella obviamente, pues como que sacó cuentas y le dijo al marido prácticamente que cuando él se fue, la dejó embarazada. Ahora, José, ni tarde ni perezoso, dice yo aquí no me quedo, bien hecho por supuesto, se regresa a México para pasar el embarazo con su mujer y le cae de sorpresa, de sorpresa. Ella llega, ¿se sabe esa historia? ¿Se sabe esa parte? Claro, claro que sí. Que llegó y le pidió a Marta que fueran al ginecólogo. Marta le dice, no, pero ¿para qué? No, pues porque quiero que te hagas un ultrasonido, yo necesito que todo esté bien. No, este no. No, ya me acompañó Gabi, Gabriela, su cuñada. Le dice, bueno, no importa, yo quiero ir, soy el padre de ese bebé, yo necesito saber en qué estado está el bebé. Ella se sigue negando, él le insiste, termina entiendo y resulta que el doctor le dice que no tiene tres meses de embarazo. ¿Si no saben cuánto? Cuánto. Tres semanas. Pero no es cierto, Rocío, eso no es cierto. Entonces, espéreme tantito, espéreme tantito, se lo tenemos que preguntar a Marta, por supuesto, porque las únicas pruebas que pueden constatar eso es el ultrasonido, que es donde sale exactamente más o menos cuánto tiene el bebé. Ahora, de tres meses a tres semanas hay un mundo de diferencia. Le decía yo a Oscar, oye, pues ni sacando el hábaco, ¿no? O sea, tarde que temprano, esta mentira tenía que salir a la luz. Porque si el bebé nace, obviamente, antes de tres meses o antes de dos meses y medio, que es la suma que no concuerda, obviamente, José, tarde que temprano iba a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Dos meses y medio después? Está como raro. Ahora, si fuera antes, podría ser prematuro, ¿no? Pero después es imposible guardarlo. No se vale, Rocío, no se vale que haga eso esta persona. ¿Quién es esta persona? Marta. Ah. Gaby, Gaby. A ver. Es que metió su baño en la familia. Gregoria, yo entiendo perfecto que usted como madre defienda a la hija, pero hay cosas que son indefendibles. ¿Qué pasaría si usted, preguntándole a Marta, Marta le constata que realmente le mitió al marido? Si ella se lo dice en su cara, ¿qué pasaría? Pues claro que me va a dar pena, pero tengo que reconocer. La niña también tiene que reconocer que está haciendo mal. ¿Quién es la niña? No, Gabriela. Gabriela. Con niña ya estamos hablando de seres humanos con 30 y 27 años de edad, respectivamente. Sí, bueno, en este caso como yo la vi de chica, pretendo verla así, pero ella está empeñada en separar a la familia. Yo no sé si lo que dice sea verdad. Ajá. Porque está empeñada, nos ha hecho pelear a todos en la casa. ¿Quién? Mis hijos no se pueden ver. ¿Marta? Marta y Jorge no se pueden ver. Pues no. Porque ella mete, mete, mete cizaña ahí. ¿Según usted, Gabriela? Gabriela. Sí, pero ¿qué le ha dicho Marta a Jorge, su hijo? Que a la vez es hermano de Marta, fíjate, para que todavía la mentira sea más grande y que la familia de Marta no sepa exactamente la verdad acerca de la separación con José, porque obviamente José ya se separó de Marta, no se han divorciado, solamente se han separado, agarró sus cositas y se fue porque se sintió traicionado, se siente burlado, etc. De hecho, se regresó de donde estaba para estar junto con su mujer porque creyó lo correcto, lo prudente y se encuentra con esa mentira, digo, a nadie le puede gustar. Ahora, según esto Marta, creció esa mentira a ese grado, por favor señora, por favor, hizo creer que Gaby está involucrada con José, que es su marido, para tapar todo esto. Y que por eso José se fue a dos unidos. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo lo puede asegurar? Cuando había fiestas yo vi muchas cosas raras, se salían juntos, las haría dejar a su casa, muchas atenciones, no se quisieron dar cuenta, tal vez mi hija Marta no se quiso dar cuenta, pero ya había algo entre ellos. Mire, si uno le escarba mucho y quiere ver moros con tranchete, de verdad que seguramente va a encontrar algún indicio por ahí de algo que usted esté pensando que está mal hecho. La cosa es que luego podemos construir fantasías en la mente y crucificar a quienes ni siquiera tienen nada que ver. Señora, si ellos eran tan unidos y se llevaban tan bien... Yo me daba cuenta, yo me daba cuenta de todo eso. Es lo que usted quiere creer o quisiera creer. Bueno, yo quiero creer eso porque al final de cuentas son mis hijos. Ajá, pero es tan... ¿Su hijo es Jorge? Yo los vi también, yo los vi las atenciones que tenían, estaban fuera de lugar. ¿Y qué quería que se golpearan? No, pero eran ya extremadas las atenciones que había de mi yerno con esta niña, con Gabriela, ¿no? Ya eran extremadas las atenciones. ¿Y usted en algún momento le llegó a advertir a Marta? A media fiesta, no, no quise lastimar a mi hija, no quise decirle antes porque yo quería tener esa familia porque mis hijos eran muy unidos. ¿Y entonces? Ahora ya no lo son. No, pero además... Por tal motivo yo no le dije nada. No, pero además, digo, todo esto está como que cada vez es más y más y más grande la bola de nieve. Marta ya tiene a su bebé. Ese bebé tiene cuatro meses de edad, ¿sí? José obviamente ya no vive con ella. No se han divorciado legalmente. Ahora, Marta registró a su hijo como si fuera madre soltera. Fíjate, Lupita. Cuando hemos dicho muchas veces aquí que un hijo que nace bajo el matrimonio legalmente constituido se tiene que registrar con los apellidos de los dos. Ahora, ella no lo hizo. Se brincó a José, lo ignoró, pero sigue siendo su marido legalmente hablando. Una, dos. Gabi tiene un hijo de año y medio aproximadamente. Dos años y medio tiene. Año y medio tenía cuando Jorge se separa de Gabriela por este mismo chisme, le quita al niño por consejo de usted y, fíjense, ellos vivían todos separados. Nadie vivía con la señora. Es muy responsable. Señora, pero por muy irresponsable que pueda ser, que no es el caso de Gabi, según mis investigadores, ¿cómo es que usted aconseja, usted mujer, aconseja a un señor, que es su hijo, a quitarle a su madre al niño? Pero además, no se lo dejan ver. Tiene un año que la mujer, pues, quiere levantar una denuncia y no se atreve. A nada se atreve. Ya se quiere divorciar, pero tampoco levanta la demanda porque cree que no se la van a... O sea, es una persona llena de inseguridades y miedos, por supuesto. Lo que pasa es que él no pasaba nada de dinero. Mi hijo, Jorge... Este, José, él no daba nada de dinero. Yo estoy hablando ahorita de su hijo, de que se llevó a su nieto a su casa. O sea, usted está a cargo del niño. Yo estoy defendiendo yo a mi hija y a mi hijo. Sí, claro. José no se hizo responsable nunca ni del niño, ni ella tampoco. Ella se fue y estuvo un año sin pedir verlo, sin darle de comer, sin ir a visitarlo. Ella nunca tocó la puerta para saber de su hijo. Señora, fíjense nada más la magnitud del problema que tienen ustedes. A ella le valió comino si el niño estaba bien. Señora, por favor, fíjense nada más, no les ha valido comino. Lo que pasa es que sus hijos se separaron de sus respectivas parejas y lo más fácil que ellos decidieron hacer es irse con mami con... Fíjate, pero ahora, abandonaron a sus parejas, no se divorciaron, se fueron con mami, pero además se llevaron a sus respectivos hijos y después, ¿qué va a pasar? Después de la pausa comercial, por favor. Mi nuera sembró odio entre mis hijos. Eso es lo que piensa doña Gregoria que está sucediendo entre sus hijos y sus respectivas parejas. Sin embargo, la historia aquí es mucho más profunda, bastante escabrosa y la vamos a ir desmadejando en el transcurso del programa En Cosas de la Vida. Siete de la noche con trece minutos. Dos minueras sembró odio entre mis hijos. Es lo que dice doña Gregoria respecto a la situación que priva en su familia con sus dos hijos y, por supuesto, su yerno y su nuera. Ahora bien, se me ocurrió que después de lo que vimos que presentó Mechita, que bastante persuasiva, por cierto, y te felicito, José, ¿podemos hablar? No. Cinco minutitos, no. Dos minutitos. Treinta segunditos, pero bien que consigue siempre lo que quieren mis investigadores. Mechita, estos documentos que te presentó José, que te los enseñó, ¿los tenemos a la mano? Tenemos grabados. ¿Sí los tenemos a la mano? Los tenemos grabados. ¿Pero no los tenemos en vivo? No. ¿Como para enseñárselos a doña Gregoria? ¿Qué decían los documentos? Que tenía seis semanas de gestación y prácticamente no coincidía con las fechas que esta Marta le había dicho a este José. Ok. Entonces, tú misma lo corroboraste. Así es. Gracias, Mechita. Se me ocurrió preguntarle esto y con la esperanza de si tuviéramos estos documentos aquí para podérselos enseñar a doña Gregoria, pero bueno, si los tiene José, supongo que no tendrá el más mínimo inconveniente en podérselos enseñar a la señora en caso de ser necesario, ¿cierto? ¿Sí? ¿Crees posible? Sí, los vamos a conseguir. Yo creo que no hay problema en que nos entregue esos papeles. Claro, sobre todo porque él quiere el divorcio, ¿cierto? Así es. Es lo único que quiere porque dice que esta mujer se la pasa molestándolo todo el tiempo. ¿Amenazándolo? No, buscándolo porque ella quiere regresar con él todavía. ¿Marta? Marta, así es. A pesar de que ese hijo no es suyo. Y le hace creer a su hermano Jorge que le va a pedir la pensión alimenticia. Ajá. Complicado. Gracias, Meche. Bueno, Jorge, después del pleito se hizo cargo tanto de la economía de usted, de Marta, del bebé y de su bebé que tiene actualmente dos años y medio. Ahora, él se echó como que toda la responsabilidad. Ahora bien, como que lo hizo, pero a regañadientes. Porque siempre como que... No, Rocio, mi hijo es muy buena gente. Lo hizo de buena manera. No, no lo dudo, pero siempre estuvo enojado con su hija, ¿o no? Sí, claro, porque por culpa de Gabriela, siempre es por culpa de ella. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy muy enojada porque antes de casarse con mi hijo, ella se acostó con muchos hombres. ¿Quién? Gabi. No me diga. Entonces, ahora... Oiga, espérame, perdón, perdón, perdón por lo que le voy a preguntar, señora, pero ¿y su hijo no? ¿Se quiere desquitar con el bebé? Bueno, al final cuentas es hombre, es hombre y bueno... Ah, no me diga, no, señora, mire, señora, señora, señora. Al final de cuentas también somos mujeres, entonces, o todos coludos o todos rabones. Aquí ya se acabó de que amarren sus pollitas porque mi gallo anda suelto, ay, por Dios santo. Siglo XXI, ya vamos a sacudirnos esas telarañas de la cabeza. Si realmente las personas quieren mantenerse vírgenes por convicción, qué bueno, felicidades, enhorabuena. Si se encuentran a alguien igual a ellos, mejor todavía, pero si no es así, señores, ¿de qué nos estamos espantando? ¿Eh? Por Dios santo. Ahora, no se vale hablar mal de nadie, doña Marta, pero además, su hijo está molesto, no precisamente por lo que usted cree, sino porque Marta le hizo creer acerca de su esposa, ¿verdad es...? No es cierto, Rocío, eso no es cierto. ¿Ah, no? Perdón, pero no es cierto. Yo estoy muy molesta, la armonía que... bueno, estoy muy molesta con Gabriela, mucho, demasiado. A ver, ¿qué pase, por favor? Mucho demasiado. ¿Qué pase, por favor? Adelante. Marta es la culpable. Por su culpa de ella, tuve que luchar un año para poder recuperar a mi hijo y poder limpiar mi nombre. Jamás le voy a perdonar a Marta haber destruido mi matrimonio. ¿Cómo estás, Rocío? Gaby, por favor. Gracias. A ver, Gabriela, ¿tú vives actualmente con tu mamá? Sí. ¿Y no ves a tu hijo desde hace un año? Desde hace un año, Rocío, no veo a mi hijo. ¿Y qué has hecho para poderlo ver? Buscarlo, Rocío, buscarlo y ir a su casa de la señora Gregoria a buscar a mi hijo, pero... ¿Por qué no interponer una demanda para que realmente te puedan dejar ver a tu hijo? Porque Jorge me dijo que si yo hacía algo, se llevaba a mi hijo lejos. De todo modo se lo llevó, ¿no? Sí, me lo quitó. ¿Y qué conseguiste con no decir nada? Pues me conformaba aunque sea de verlo de lejos, porque la señora, de hecho, me la encontraba y nunca me permitió ver a mi hijo. Nunca me... Me decía que no me acercara a él y a mi hijo le decía, no la toques porque ella es mala madre y te abandono. ¿Quién decía eso? La señora Gregoria. Eso es violencia, señora. Eso es un ejemplo. Eso es violencia. Señora, es violencia contra su nieto. Yo no creo que usted ni nadie tenga la autoridad como para dar esa información a un bebé. Yo nunca le llevé a un policía para decirle, no te acerques a ser niño. Ella no se acercó realmente porque no quiso. No quiso. Porque una madre pelea por su hijo, pelea. Pelea y pelea. Ella no pedió... ¿Cómo? Ella pedía permiso para ver a su hijo. No, golpes no. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cómo lo hizo usted? No. Yo nunca me voy a poner a pelear con ella. Señora, ¿sí lo ha hecho? No, yo no. ¿Ah, no? No, no lo he hecho. Darle esa información a ese bebé que para empezar, un bebé de dos años y medio, yo creo que entiende lo que puede entender y lo que quiere entender. Lo único que sabe en ese momento, supongo, es que lo están apartando de su madre. No entiende ni por qué y tampoco creo que tenga un razonamiento lógico en su cabecita porque fíjense nada más quién lo está apartando de su madre. Su abuela, quien según esto lo quiere mucho, ¿no? Claro, por eso se le atendió en la casa, no le faltó nada. Señora, es que entienda. No le faltó nada. Por favor. Cuando ella, muy campante, no se atignó a buscarlo en un año. Doña Gregoria, ella está diciendo que sí lo ha buscado. Y de hecho hasta me dijo que si seguía molestando, me iba a aventar a sus perros. ¿No me lo dijo así, señora? Pero no lo hice. Gaby, Gaby, lo que yo de verdad, si no... No te entiendo y no acepto, no es aceptable para mí como madre, es que haya pasado un año y tú no hayas hecho nada. A ver, si tu marido te amenazó con que tú ibas a hacer o quién sabe qué o quién sabe cuánto, que te iba a hacer la vida imposible o lo que sea. Si tú decías algo y no has visto ningún resultado y no te ha dejado ver a tu hijo, entonces de todos modos sales perdiendo. Ahora, vienes al programa porque vienes decidida a que te ayudemos a divorciarte de Jorge, ¿cierto? Recuperar a mi hijo, Rocio, que es lo más importante. Sí es tan importante porque lo dejé hace un año, es lo que no me explico. Quiero recuperar a su hijo para que... Otra vez, señora. Para darle más los ejemplos. A ver, doña Gregoria, ¿qué parte de la historia no está entendiendo usted? Señora, señora, si se acuesta o no se acuesta, no es problema suyo. Sigue igual, se paró a mis hijos. Señora, usted habla de mí, siendo que su hija es igual o hasta peor que yo, es más, para empezar, es peor que yo, Rocio. Que no, se metió. Es peor que yo, doña Gregoria. Por eso es el motivo de miedo. ¿Por qué no hacen eso, eh? Porque... Yo los vi, yo los vi varias veces. El día que Jorge se... que José se fue, Rocio, agarró esta Marta... Ve cómo se pone, Rocio. Y fuimos a comer a su casa de la señora. Y en frente de mi esposo, ella agarró y dijo que yo... que me encontró Marta besándome con José. Tú sabes que es cierto lo que te estoy diciendo. ¿Puede dejarla hablar, por favor? Puede por educación, a usted misma, dejarla hablar. No sabe ni hablar, Rocio. No sabe ni defenderse. Yo la veo, yo la escucho hablar perfectamente, ¿eh? Y un español bastante bueno. Así que, por favor. Ahora, si alguien no sabe defenderse por algún motivo, ¿es normal que personas como usted abusen de esa...? No estoy abusando, le estoy aclarando el apoyo que se le dio con el niño, cosa que a ella no le importó. ¿Y quién le pidió usted el apoyo, señora? Si ella es la madre. Se lo di a mi hijo, porque es hijo de mí. En cuanto Marta dijo eso... A pesar de que esté violando la ley. En cuanto Marta dijo eso, Rocio, ellos agarraron y me corrieron de su casa. Y siquiera me dejaron sacar nada, 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 ni a mi hijo siquiera. Jorge agarró y me golpeó y me sacó a empujones de la casa. ¿Y ni así le denunciaste? No, no denuncié, porque de hecho él me dijo que se llevaba a mi hijo lejos, Rocio, que yo jamás iba a saber nada de él. Ya andaba esta muchacha metiendo cizaña con mi hierro. ¿Y usted cómo sabe? ¿Estaba presente cuando eso sucedió? Yo vi muchas maldices entre ellos. Ah, ¿también estuvo presente cuando ellos se pelearon y la sacó y demás? No, 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 yo me refiero a la relación que se habló con mi hijo. Ah, mire, nada más falta que diga como alguien conocido por ahí. No, pero me contaron, me contaron y le siguen y le agregan y le ponen la cerecita y le van dando y le van dando. De veras que hay, señora, cuidado, porque hay personas que de veras lastiman con ese tipo de cosas. Marta y tú eran muy amigas. Quizá desde ahí vienen todas esas dudas de parte de la señora, porque desde la secundaria, obviamente, pues, ¿cuántos chavos o cuántas fiestas o cuántas personas puedes conocer? Muchas, ¿no? Sí. De eso a que a partir de que te cases, no te comportes, hay un mundo de diferencia. Ahora, siendo honestos, Gaby, siendo honestos, de verdad, bien honestas, ¿tú le has faltado alguna vez al respeto a tu marido? No, Rocío. ¿Nunca? Jamás. ¿No le has sido infiel? No, de hecho, desde el momento en que yo decidí casarme con él, siempre lo respeté. Jamás le hice algo que no, sí, algo indebido, que yo lo engañara y ellos se aferran a que yo lo engaño con José y eso no es verdad. Y a Marta, ¿y Marta por qué te levanta este tipo de falsos? ¿Para encubrir su mentira? Sí. ¿Tú sabías todo lo de Marta? Sí. ¿Y tú no dijiste nada? No, porque Marta quería que yo la tapara en cuestión de esto y yo le dije que no, que yo no me metía en problemas, en ese tipo de problemas. Bueno, de hecho, voy a decir algo que a lo mejor ni usted sabe, doña Gregoria, pero la señora sí fue amiga hasta cierto límite y nivel. ¿Por qué? Porque cuando José regresa de los Estados Unidos, como sabe que entre Marta y Gaby hay una profunda conexión, se llevan muy bien, son muy amigas. Él va y visita a Gaby y le dice, por favor, Gabriela, te pido de favor, si tú fueras yo, si, ponte en mis zapatos, ¿tú sabes algo que yo no sepa? Marta, Marta ha andado con alguien, me quiere ver la cara, y la señora dijo lo siguiente, no lo sabe usted, ¿eh? Mira, yo creo que los problemas entre matrimonio se deciden y se resuelven entre matrimonio. Yo no te puedo decir nada de Marta porque no me consta, yo no la he visto, prácticamente ya nos salimos juntas, yo tengo mi vida, tengo mis ocupaciones con mi hijo, decirte que sí o que no sería mentirte. Mejor ve y pregúntaselo a tu mujer. Creo yo, señores, que eso no solamente es ser amiga, sino ser correcto, hacer las cosas correctamente. ¿Qué pasaría si realmente la señora le quiera acabar la vida a la otra? Le dice hasta, bueno, hasta inventado. ¿No le parece a usted, señor, entonces, que se esté equivocando de persona? No, yo no me equivoco, no creo. ¿Por qué? Si él puede arreglar las cosas directamente con su mujer, ¿por qué va y le pregunta a ella? ¿Por qué tiene dudas? Si ya están mal las cosas, ¿por qué se acerca otra vez a ella? A ver, doña Gregoria, Marta se echó de cabeza solita, Marta le dice a José, o sea, para echar una mentira, yo por eso digo que no debemos de echarla nunca, porque realmente tienes que armarla tan bien, de todo modo se te va a caer, pero la tienes que armar tan bien que realmente la persona a la que se la vayas a decir la convenzas, que haga cuentas y que haga, queate cabos y que realmente diga, ah, caray, no, pues sí, pero a ver, si le hago por acá, no, pues sí, y si le hago por acá, ah, no, pues sí, pero tampoco se vale estar inmiscuyendo a las demás personas. Ahora, Marta prácticamente usaba como bandera a la señora, porque como era su amiga, la sacaba para todo, a relucir. ¿A dónde fuiste? Ay, fui, fui con mi cuñada Guadalupe. ¿A quién quiere que le pregunte a José? Pues a Guadalupe, obviamente. Ahora, de eso, a que José tuviera algo que ver con Guadalupe, nada más porque usted, digo, con Gabriela, porque usted resulta que los veía juntos, pues si ellos platicaban es porque son familia. Son familia lejana, porque no son primos ni hermanos. Pero ni tan lejana, son con cuños, ni tan lejana, señores. Usted bien sabía que nosotros nos llevábamos muy bien, porque salíamos a fiestas los cuatro. A ver, no puede decir que andara con él. Qué casualidad, usted cachó a su yerno y a su nuera, pero nunca cachó a su hija, a Marta. ¿Qué pasa, por favor, de una vez? Mi relación con Gabriela era muy fraternal, tanto que yo la consideraba como mi hermana. Estudiábamos junto a la secundaria, de ahí nos seguimos a la prepa. Claro, de hecho, ella empezó un noviazgo con mi hermano, se casaron. Se nos hacía buena pareja para mi hermano. Estoy muy enojada con Gabriela. Me arrepiento hoy en día de haberla metido en mi familia. Es su cizaña, no sé qué está haciendo, qué tanto le está diciendo a mi hermano, tanto que mi hermano está muy molesto conmigo. Mi esposo también me dejó, no sé qué tanto le diría. Hoy en día me arrepiento de haber metido a Gabriela en mi familia. Marta, adelante. ¿Cuál es exactamente la verdad, Marta? Porque de todos modos, José tiene ya pruebas del ultrasonido o de los exámenes de laboratorio. No sé qué fue lo que le mostró a Marta, a Marta Meche, a mi investigadora. El caso es que él tiene ya las pruebas. Él con esas pruebas pretende venir, mostrar y pedirle ayuda para que se divorcie de ti. Pero ¿cuál es la verdad exactamente? ¿Por qué no de una vez lo dices? Y bueno, yo creo que además de liberarte de algo muy pesado que te debe de estar carcomiendo la conciencia, ¿verdad? De una vez sales de dudas aquí con tu mamá sobre todo. Pues es lo que se empeña Gabriela en decir. Pero el hijo es de José. De José. ¿Y cómo le hiciste? A ver, se supone que según las pruebas, cuando José se fue, te dejó embarazada. ¿Sí? Es lo que tú le dijiste a él. Sí. Que casi, casi se va subiendo al camión y tú ya tenías náuseas. Ok. Es prácticamente lo que le dijo la señora. Ahora, ¿por qué cuando fuiste al doctor, el doctor te dijo que tenías tres semanas o seis semanas? No recuerdo exactamente. Seis semanas. Y tú le dijiste que tres meses es más del doble. Bueno, lo que pasa es que Gabriela se empeña en destruir mi hogar. Porque yo lo que quiero nada más es reconciliarme con José. Te hice una pregunta y me contestaste otra cosa. Yo no sé qué escuchaste o qué quieres escuchar, pero te lo voy a volver a repetir porque yo quiero la respuesta de la pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Por qué cuando José se fue, tú le dices por teléfono que estás embarazada, que tienes tres meses de embarazo y cuando vas al doctor te dice que tienes seis semanas y no el doble o más del doble que se supone deberías de tener? ¿Por qué la mentira? Porque quería recuperar mi matrimonio. Tu matrimonio. Es decir, me estás aceptando que le mentiste a tu marido, que el bebé no es de tu marido y que quisiste hacerle creer a tu marido que el bebé era suyo y que no te esperabas que él regresara tan pronto de los Estados Unidos o de donde se fue y que cuando regresara pues el bebé ya estuviera nacido y se le olvidaran las cuentas. Un desliz, un desliz, un desliz, sí, está escuchando señora, un desliz que me parece un tremendo resbalón e irresponsabilidad, pero además si ya lo tuviste, ¿por qué no cuando menos eres lo suficientemente honesta para reconocérselo a tu marido? Y ya él sabrá si te perdona o no te perdona y reconoce o no reconoce a esa criatura, pero te llevaste entre los pies a tu cuñada, su matrimonio, su bebé, tu marido, al hijo que tienes que tiene cuatro meses de edad y por si fuera poco hasta tu mamá la pusiste en contra de absolutamente todos. Creo yo que eso no es hacer bien las cosas, sin embargo, platicamos después de la pausa comercial si te parece. Mi nuera sembró odio entre mis hijos, eso es lo que creía doña Gregoria. Ahora resulta que ante la confesión de Marta, a ver qué es lo que opina después de la pausa comercial. Y el marido, por supuesto, de la señora, de Gabriela, también a ver qué es lo que tiene que decir ante toda esa situación. Estoy enamorada de mi decoración avideña, muy enamorada. Bueno, 7 con 46 minutos, mi nuera sembró odio entre mis hijos. Marta, pues ya prácticamente te quitaste la máscara. Yo creo que ya era hora, pero ahora, en el testimonio le dices a José que no le quieres dar el divorcio. Y cómo pretendes estar casada con un hombre al que le mentiste, al que le quieres exigir algo, pues yo creo que inadmisible, a pesar de que la ley, supongo, protegerá a ese menor. Ahorita lo vamos a consultar con Lupita, porque estás casada con José. Caramba, yo creo que tampoco se vale que utilices a este hombre y le mientas de esa forma. Sí, Rocío, pero tampoco se vale lo que ella está haciendo. ¿Qué está haciendo ella? Yo no estoy haciendo nada, Rocío. De hecho, yo quiero que me ayudes, porque esto que hizo ella es una bajeza. Estoy muy molesta, porque qué bueno que de su hija, señora, salió todo esto. Qué bueno que de su hija Salud y se está dando cuenta, en realidad, quién es ella. Ahora, sí, pero tú rompiste el pacto que teníamos desde jóvenes. Yo nunca rompí el pacto que teníamos. ¿Cuál pacto? Tú fuiste la que lo rompiste. Teníamos un pacto porque ella no es una perita en dulce. Ella también tiene sus errores. Un pacto que nunca íbamos a decir nuestras cosas que hacíamos nosotros. Y tú se lo dijiste. ¿Y ella lo dijo? No. ¿Ella no lo ha dicho? Sí, ella se lo dijo. A ver, Marta, Marta, como que estás, fíjate nada más cómo te traiciona tu subconsciente, inconsciente y todo lo que tengas adentro en la cabeza. Oye, ¿tú crees que ella no ha abierto la boca? ¿Han escuchado que ella diga algo de la señora? Ella simplemente dijo que tú estás mintiendo y que no está de acuerdo con el daño que está recibiendo porque ella realmente no ha sido infiel ahora. ¿No le haya metido su saña entre mi hermano y yo? No, Rocio, yo quiero que tú me ayudes para ver en qué procede esto en cuestión de que me quitaron a mi hijo. No te lo quitamos. Sí, me lo quitaron a mí, yo nunca dejé a mí, yo nunca lo abandoné a mi hijo. ¿Cuándo lo buscaste? Siempre lo busqué y no siempre me corrieron y no agarraste y tú me agrediste. No, no, estás mal. Marta, lo cierto es que yo no sé por qué estás tan dolida, enojada. ¿Será porque en algún momento tú, cuando tu esposo se fue a los Estados Unidos, la invitabas como para que te acompañara a los bailes, tú le decías, le aconsejabas que encargara a su bebé con tu hermano y que te acompañara para que tú hicieras de las tuyas y demás y ella se negó? ¿Será por eso que estás tan enojada? No, Rocio, yo me molesta porque con ella era otra cosa. Desde chicas fuimos a la escuela. Claro, porque se tapaba todo. Pero oye, Marta, tienes que entender, cuando te casas con alguien, como lo hicieron las dos, tienes que adquirir, adquieres ya un compromiso y tienes que cambiar tu forma de vida. Ahora, la señora lo hizo, se casó convencida y ya no quiso seguir tu estilo de vida o el estilo de vida de soltera. Creo que aquí, la que no entendió que realmente contrajo un compromiso y que estaba casada eres tú. ¿No te casaste enamorada? Sí, Rocio. ¿Y entonces, para qué andabas queriendo hacer de las tuyas y vida de soltera cuando tu marido andaba por otro lado? Me sentía yo sola, Rocio. No me digas. ¿Y por qué no te fuiste con tu mamá? Sí, me iba también con mi mamá. Pero luego yo le hablaba a ella para que se platicara. En ese caso, me dice, me cae la cara de vergüenza. Somos humanos. Ahora que ella me ha confesado lo que ha hecho, que yo no sabía de verdad, que me cae la cara de vergüenza. Pero no por eso. ¿Le confesó? Bueno, hubiera sido que lo confesara. Prácticamente, digo, no la rinconé porque Dios fue grande, pero realmente, o sea, se lo saqué a la fuerza. Sí, claro, pero ella reconoció su error. Ajá. Pero en este caso, yo sí estoy, sigo molesta porque esta señora, ¿sabes por qué está Ah, sigue molesta con ella. ¿Sabes por qué, Rocio? ¿Sabes por qué está pidiendo el divorcio a José? ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación. Que no. Que no. Que no. Que no. Ella está metiendo cizaña para que le pide el divorcio. Miren, señora, señora. Porque ya lo escuchó de su propia hija y todavía. Necesito que salgan con mi marido, Jorge y José, el marido de la señora y el marido de Marta también. Que pasen juntos, por favor. Está usted bien equivocada, señora. Adelante. ¿Tú eres? Jorge. Por favor. ¿Dónde está? Ah, yo pensé que iba a salir de acá. José, bienvenido. Por favor. A ver, señores. José, ¿tú ya no quieres estar con Marta? No. ¿Por qué? Porque realmente me engañó. Nunca me quiso decir la verdad. Yo me fui a trabajar a Estados Unidos por ella, para sacarla adelante. ¿Y por qué no has pedido el divorcio? No a ella, a un juez, a la autoridad. ¿Por qué no has tú levantado una demanda de divorcio? Para que ellos mismos la notifiquen de que tú ya no quieres seguir con ella. ¿Ya están separados desde hace cuánto tiempo? Pues más o menos tiene como seis meses, cuatro meses, cinco meses, más o menos, por ahí. Cinco meses. Es decir, ¿todavía ustedes siguieron viviendo juntos cuando ella estaba embarazada? No. El bebé tiene cuatro meses, ¿correcto? ¿Cuándo te separaste de ella? Cuando yo regresé de los Estados Unidos. ¿Hace cuánto? Hace tres meses llegué. ¿Y cuándo decidiste separarte de la señora? Cuando me enteré del niño que no era mío. Bien. ¿No hay vuelta para atrás? No. ¿No hay posibilidad alguna de que la perdones si te ofrece una disculpa o un perdón? Nada. No. Es lo que yo quiero, Rocío. ¿Para qué? Debería mi matrimonio. ¿Salvar tu matrimonio? ¿Pero qué lo quieres salvar? Sí, estás diciendo que eres amante. ¿Salvar lo insalvable? Ahora, José, se está diciendo aquí la señora en particular que tú te quieres divorciar de su hija porque tú te quieres casar con la señora. ¿Tienes alguna relación con la señora? No, no es cierto. Es mentira lo que dice la señora. Ella nada más es mi concuña. Yo la ayudé. ¿La deja escucharla, por favor? Gracias. Yo la buscaba ella para que me dijera realmente qué era lo que hacía esta Marta, porque yo no sabía nada de ella. Yo le marcaba por teléfono y nunca me contestaba. Pero que quede claro ante la señora y ante el señor. Tú no tienes absolutamente ninguna relación de otro tipo con la señora. ¿Jorge? Yo creo que tenía una relación. Yo los vi besando. ¿Y tú le creíste? Por favor, le demos a peor. Pues qué pena, qué pena me das, Jorge, porque fíjate que... Porque me estuvo engañando fuiste. Jorge, yo creo que también tú te estuviste engañando a ti mismo. ¿A quién se le ocurre si te casaste con la señora es porque la conoces, porque confías en ella, porque de alguna forma prometiste respetarla, cumplir y confiar en ella? ¿Cómo es posible entonces que haya sido quien haya sido, te vengan con un cuento, se lo creas y no le creas a tu esposa? Más aún, tienen un hijo, ¿eh? Sí. ¿Y? Porque tú sabes que también ella te engañaba. Pero yo siempre confié en ti, yo siempre confiaba en ti. Ella te engañó. Yo te apoyé en todo, yo te di todo. ¿Confiabas más en tu hermana que en tu mujer? Desgraciadamente, sí. ¿Ah, sí? Ella no se acostó con un solo hombre, tú lo sabes. Qué fuerte, porque ahora entiendo. ¿Tú sí? ¿Solamente te acostaste con un solo hombre? Entonces, mira, a quien esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. No andes, no juzgues a otros cuando sabes que tú tienes... Sí, pero que no se le quiere venir a dar de santa. Nadie se le quiere venir a dar de santa. Siempre y sencillamente la señora ha dicho, yo a mi marido no le he faltado el respeto, no le he sido infiel y lo sigue sosteniendo. Lo que haya hecho antes del señor no es incumbencia de ninguno de los que estamos aquí presentes. Porque si al señor no le importó, pues a nadie más. Ella fue la que me estuvo engañando, quiero que me ayudes para ver si me da una segunda oportunidad. No, yo no te voy a dar ninguna oportunidad, porque lo que me hizo Rocío no se vale. Y ella, él creyó en la palabra de su hermana, él creyó más en su hermana que en mí. Por favor, Gaby, quiero que me ayudes a la segunda oportunidad. No, yo no le digo. Por favor, tú cállate, porque por tu culpa veo lo que me está pasando. Yo lo único que quiero es que me devuelvas a mi hijo y nada más. Ahorita estuviera con mi esposa y con mi hijo. La saca prácticamente de la casa golpes. Dice que no la quiere ver ahí. Por culpa le pido. Por culpa le pido. Por culpa le pido. Por culpa le pido. Y eso ya está muy bien. Su hija se lo buscó. Pues sí, porque ahí vivimos todos. Fíjate nada más. El muchacho ya ahora saca a la hermana de las greñas. Sí, porque todo le pido. Este niño de dos años y medio, el niño de dos años y medio que de... O sea, el que tiene más derechos para que le den explicaciones, pero además el que tiene menos capacidad ahorita para entender lo que está sucediendo es la víctima de todo esto, de las circunstancias. Está viendo pleitos, está viendo desórdenes, está sufriendo abandonos sin realmente tener el abandono porque no es un abandono consentido por la madre. Sin embargo, está siendo despojado de los brazos de su madre. Caramba, a mí me parece aberrante esa situación. Ahora, si la señora te perdona o no te perdona, ya es su cuento. Pero yo nada más sí te voy a decir una cosa. A mí, tanto Meche como Gaúscar, me aseguraron que la señora viene decidida a que le otorgan el divorcio, a empezar los trámites, a recuperar a su hijo. Y yo creo que es válido. Por eso te pido que me ayudes. Ese niño no puede... Por eso te pido que me ayudes, a que me dé una segunda oportunidad. Yo quiero que proceda a lo que ellos me hicieron. ¿Cómo te voy a ayudar a convencer a una señora de lo que ni siquiera yo estoy segura que vas a cumplir? Tú acabas de confesar que le crees más a tu hermana y a quien venga y te diga cualquier cosa de tu mujer que a ella. ¿Cómo crees que yo me voy a comprometer a semejante cosa? No, señor. No, y tristemente, porque te digo, tienen un hijo. Qué triste. Sí, ya no hace más y medio. Lupita y Jonathan, voy con ustedes, señores. A ver, Jorge. Perdón, Rocío. Y Lupita, que se le dio un aire, que por cierto, en Cuautla, ¿verdad? Sí, Rocío. A licenciado... Tomás. A la licenciada Aurora Salgado y al licenciado Tomás le mandamos un abrazo muy grande porque fue a resolver precisamente una situación de embargo, de desalojo, una cosa así. Le dio un aire espantoso. Mil disculpas y gracias. Mira, Jorge, creo que cuando uno ve la realidad, tiene que empezar por hacer cosas importantes. Número uno, tienes que regresarle a tu hijo, a tu esposa todavía. Gabriela tiene que tener a tu hijo bajo su cuidado, no tu mamá. Ya basta de que por favor empieces a poner orden que no es posible que le creas más a tu madre y a tu hermana que a tu esposa. Tienes una obligación primero con ella y con tu hijo. Empieza a poner orden con ella y si ella decide, en la medida en que vea que tú estás arrepentido, igual a lo mejor la convences. Pero la única forma de convencer a la pareja ofendida es con actos, actos positivos de arrepentimiento. Así es que, bueno, Gabi, exígele que te entregue tu hijo y tú ya verás, ya platicarán, pondrán reglas para que no se meta tu suegra y tu cuñada nunca más en esta relación. Acuérdate, Jorge, cuando uno se casa tenemos una pareja, estamos unidos a ella, somos una sola persona. Tenemos que estar de alguna manera sintiendo lo mismo que ella. Está ahorita muy lastimada, muy dolida y no es para menos. El daño que tu madre y tu hermana le han hecho, de veras, créemelo, que es excesivo. Han dañado su integridad física, su integridad emocional, su familia, lo que ella más quiere. Usted, señora Gregoria, no tiene ningún derecho a retener a su nieto. Acuérdese que cuando retenemos a los nietos, se configura el delito de ocultamiento, retención de menor. ¿De acuerdo? Y tú, Marta, por favor, tienes que aprender a respetar la dignidad del marido. Si él te manda una petición de divorcio voluntario, fírmala. De lo contrario, José, hay que explicarle al juez que definitivamente ese menor no es tu hijo, porque jurídicamente fue imposible que tuvieras relaciones sexuales. Tú tienes constancias de que estuviste en el extranjero, no tuviste relaciones. Relaciones, lamentablemente, para ese bebé no es tu hijo y no tienes por qué reconocerlo. Así es que, bueno, si no accede a este convenio de divorcio, a demandarlo unilateralmente e inmediatamente se te concede en menos de tres meses. Así es que, adelante. Cuentas con nosotros, José. Cuentas con nosotros, por supuesto, Gaby. Y, bueno, qué tristeza, qué tristeza, señores, porque tanto Marta como tú, Jorge, tener una gran pareja, una gran familia, lo destruyeron. Sí, yo estoy sorprendido, Marta, por toda la capacidad que tienes para manipular a la gente. La forma en la cual te fuiste acorralando ante las preguntas es la manera en la cual te vas desarrollando en tu vida. Y me parece que con tu madre lo has hecho de una forma muy agresiva también. Yo no entiendo, Gregoria, cómo es posible que si tu hija te está diciendo cómo son las cosas, tú sigas empecinada en agredir y violentar a una persona que ni siquiera tiene cabida en ese espacio, que es la madre de tus nietos o de tu nieto. Y la forma en la cual estás reteniendo a ese menor, de verdad, es muy agresiva. Y tú dices que ella no lo buscó y ella, señora, yo lo que escuchaba de Gabriela era respetar la decisión de usted como adulto, únicamente. Y también por la cuestión de cuidar a su propio hijo de que viera agresiones, cosa que ustedes no han cuidado, Marta. Jorge, déjale a tu hijo, a tu expareja, y que ese es el único vínculo que puedas tener con la señora. Si la señora ya te está pidiendo el divorcio, nada tienes que hacer allí ya. Gracias, Jonathan. Mi nuera sembró odio entre mis hijos. Eso es lo que dice doña Teresa, a quien le pedimos que pase junto con Norma, su nuera. Pues yo sufro porque mis hijos se pelean, se agreden cada rato. El mayor le hace escándalos al menor y hasta le rompe sus cosas. Yo no quiero que ellos estén peleando y estén discutiendo por una mujer que en realidad no vale la pena. Ella no es mujer para ninguno de los niños. El día de mañana, Dios no lo quiera, se vayan a matar. Que jamás suceda eso último que usted dijo, porque no vale la pena que sus hijos se peleen bajo ninguna circunstancia. Ahora, complicada la situación, porque doña Teresa es madre de Julio y de Eric, 27 y 30 años respectivamente. El mayorcito, que es Julio, resulta que se casó con la señora. ¿Te casaste? Sí. ¿Te casaste hace 12 años con él? ¿Y te divorciaste hace 5 años de él? Tienen dos hijos, de 10 y 8 años respectivamente, son varones los dos. No, es una mujer y un hombre. Bien. Y de pronto, Norma, ¿tú cómo es que te involucras con Eric, el otro hijo de la señora, quien a su vez es veterinario? Eric como que, digo, Julio como que no dio mucho para el estudio, le encantaba la fiesta, los amigos, no le gustaba la vida de hogar. Vaya, de pronto como que no se entiende mucho cómo se casó. No, pero ellos terminaron divorciándose porque su relación creo que fue muy conflictiva, ¿cierto, Norma? Y se desobligó de los hijos. Julio no atendió a los hijos, ni siquiera cuando se divorció, no entiendo cómo fue posible hacerlo, puesto que el juez le tuvo que haber impuesto una pensión alimenticia a tus hijos. Sí. Y nunca la cumplió. Entonces, en cinco años de separación, y desmiénteme si no es cierto, o usted, señora, los ha visto cinco veces. Nada conveniente para los niños, por supuesto. ¿Qué pasó con Eric? Que, por vergüenza hacia el comportamiento de su hermano, él fue el que sacó la cara y sacó la casta, entonces iba a ver a los niños, los llevaba a pasear, les daba dinero a Norma, etcétera, etcétera, al grado de que se dio una relación entre Norma y Eric. Hace ocho meses ustedes ya tienen o sostienen una relación sentimental. Y hace 15 días decidieron vivir juntos. Sí, porque les dieron una casa. Bien. Ahora, aquí obviamente la señora está parada de pestañas con justa razón, porque es madre de los dos señores que se involucraron con la señora Norma. Y obviamente es abuela de los pequeñitos, a los que supongo les están dando algún tipo de información. ¿Qué les dices a tus hijos? Porque resulta que su tío ahora es su papá. ¿O cómo ven a Eric? No, pues no me gustaría que le dijeran papá, pero pues también ahora sí que, él ahora sí que yo, ¿yo qué puedo decir? Sino que ahora sí que él me golpeaba, me golpeaba y que mis hijos iban a ver una violencia. ¿Pero por qué te fijas en el hermano de tu marido? No, porque él me trataba bien, ahora sí que se preocupaba por mis hijos. ¿Pero otra persona pudo haberlo hecho, no precisamente Eric? Ahora sí que él tampoco, no tenía ninguna necesidad, igual de pasar, darme dinero para mis hijos. Porque ella es una persona que ya que fracasó mi hijo Julio, ella agarró y empezó a, le daba joyas, le daba todo, le daba dinero. ¿Julio? ¿Y de dónde? ¿En qué trabajaba Julio? Él tenía un bar que vendía ahí micheladas y todo y ella agarró y empezó a involucrarse con él. A ver, doña Tere, yo entiendo que a sus dos hijos los quiera mucho y de pronto que se quiera hacer de la vista gorda ante los problemas que tenían sus hijos. Pero creo que usted bien sabe que Julio y Teresa no tenían precisamente una buena vida. Usted sabía que Julio golpeaba a Teresa. Y nunca le paró un alto. Digo, anorma, perdón. Yo le decía que le parara un alto a su hijo. ¿Por qué? No. Porque me golpeaba, pero nunca se lo paró. En realidad ella es... Es que no debía habérselo parado ella. Yo creo que aquí quien debió haberte parado un alto eras tú. Y mucho antes de que eso sucediera. Sí, pero a mí no me decía nada. Bueno, finalmente terminaste aceptándole y finalmente terminaste de divorciar. ¿Dónde de él? Pero nos veía peleando y sin cambio nunca dijo que le parara un alto a su hijo. Es que no es el papel de la señora. Ahora, es complicada la situación porque se trata de dos hermanos que ahora, por supuesto, ya entraron en problemas, discusiones. Porque no es que a Julio le interese Norma. No, están divorciados. ¿Correcto? Tampoco le interesan los hijos porque si no ya hubiera hecho algo. Pero obviamente si Eric entra al quite, yo tampoco lo considero sano. Bueno, ahora, yo creo que el hecho de que Norma haya estado casada con Julio es impedimento más que suficiente como para que se pueda casar con Eric, puesto que son hermanos, según la ley, según lo aprendido aquí. Ahora, a los niños, ¿qué información se les está dando? Información de todos sentidos, verbal, psicológica, moral, de todos los tipos, está mal la instrucción. Es que ella es una mujer que ya como fracasó mi hijo y todo, ya fue con mi otro hijo que ya está en mejor posición y ya quiere... ¿Por qué fracasó? A ver, ¿por qué fracasó? Porque tomaba, apostaba. Pues sí, pero... ¿Cómo no va a fracasar? ¿Cómo no va a fracasar? Tus joyas que tenías, tu dinero que tenías alzado en el banco, ¿no lo quisiste ayudar? ¿Para qué lo voy a ayudar? Si él tomaba, apostaba... Si uno quiere a un hombre, uno hace lo posible porque ellos salgan de volante y tú no eres así. Señora, cuando un hombre golpea a una mujer, no creo que merezca la pena retenerlo. Es mi punto de vista, no sé lo que ustedes decidan, ni deseen, ni tengan que hacer. Eric y Julio, necesito que pasen los hermanos, por favor. ¿Quién eres tú? Eric. Por favor. ¿Y tú? Julio. ¿Dónde te quieras sentar? Obviamente, supongo que a la de tu mamá. A ver, Julio. ¿Qué tiene que ver tus problemas con tu exmujer Norma, con tus problemas con tus todavía hijos? Porque los hijos son eternos, ¿eh? De esos no se divorcia uno, ¿sabías? Sí, sí. ¿Por qué te divorciaste de ellos? Pues es que lo que pasa es que ella, o sea, no me apoyaba en nada, don Rocío, en nada. No, yo no estoy hablando de tu relación con ella, yo te estoy hablando de por qué tu irresponsabilidad para con tus hijos. ¿Por qué te desentendiste de ellos? ¿Por qué no les pasas pensión alimenticia? ¿Por qué no los vas a ver? ¿Por qué? ¿Por qué el desamor? Porque yo sé que luego quedas de verlos, la señora los arreglaba y los dejas plantados. ¿Por qué? No, o sea, de eso de alimenticia sí le doy al mes, le paso. ¿Cuánto? 1.200 al mes por cada uno. ¿Te pasan? ¿Te pasan dinero? No. No. Yo soy consciente de eso. No, y aparte las joyas que le doy todo para que de ahí las venda, para que, o sea, para que hagan las joyas que le doy para que las vende y todo. ¿Tú le das joyas a la señora para que las venda? Para que las venda y ahí mantenga a los niños. Eso es mentira. ¿Y por qué no las vendes tú y le pasas el dinero a la señora? O sea, ¿a ti te pasa algún tipo de ayuda? No. ¿De ningún tipo? No. Sí, es honesto. ¿Y entonces por qué? Lo que pasa es que ahorita no tengo, ahorita casi trabajo. A ver, a ver, a ver, Julio, 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 por favor. Mira, yo en la investigación y en lo que a mí me pasan, tengo una cosa. Te lo pregunto. Si tú me dices lo contrario, yo te lo voy a seguir preguntando hasta que me digas exactamente la verdad o alguien me diga la verdad o alguien me diga quién está mintiendo. ¿Pasas o no pasas dinero a tus hijos? Sí, sí, sí. Sí le paso. Es que también no es justo, Rocío, que... Mira, sé honesto. Me acabas de decir que sí y cuando los señores dijeron que no, tú después dijiste, no, lo que pasa es que tengo problemas económicos, por fin. No, no le pasas dinero. Sí, 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 sí. Sí le paso dinero. No, mira. Sí le pasa dinero. Señora, ¿usted por qué no se mantiene al margen? ¿A usted le consta? ¿Ha llevado el dinero? ¿Tiene comprobantes bancarios? No, no comprobantes, no tengo. Entonces, señora, estamos aquí para ayudarla y créame que la entiendo, la comprendo, que sus dos hijos estén en esa circunstancia y usted, por supuesto, en medio. Ahora, de eso a que usted quiera sacar la cara por la irresponsabilidad de su hijo, no estoy de acuerdo, señora. Porque si usted está de acuerdo con que a sus nietos no se les dé nada. No. Ah, pues entonces, ¿qué pasó, Erick? ¿Y tú por qué te fijas en Norma si fue la mujer de tu hermano? No, no precisamente me fijé. La verdad es que, este... Yo le dije que no vale la pena. ¿No vives con ella? Sí, pero yo creo que después de cinco años de que se separó de mi hermano, este... Pues yo no vi ningún problema con que estuviéramos con mi hermano. Porque él también fue con mi hermano. Nunca fue el interés de estar con ella. Se dio la relación. Se dio una relación. Erick, ¿sabes que podría existir impedimento para que tú formalizaras algo con Norma, legalmente hablando? No, no se había. Yo sé que tú eres una persona muy formal, ¿cierto? Sí. Eres veterinario, tienes una carrera, eres una persona muy correcta, al grado de que tú te estás haciendo cargo desde hace mucho tiempo de lo que tu hermano debe de hacerse cargo. Sí. Y, bueno, hasta sacaste una casita, te los llevaste a vivir contigo. Ay, hasta ahí, muy lindo, pero de eso a que se dé una relación con tu cuñada... Ay, qué difícil. ¿Tú te piensas casar con ella? Pues sí, en un futuro lo platicamos bien, pues yo creo que sí. Es que no vale la pena esta mujer. Yo creo que eso no es posible. Pero se lo vamos a preguntar a Lupita ahora. A los niños, ¿qué les dicen? Ustedes dos, acerca de su papá. Yo, la verdad, pues, no les digo nada. En realidad, ellos van a crecer a fin de cuentas. Yo no quiero que me vean como una figura paterna. No, es que ellos ya se dieron cuenta. Pero a lo mejor están muy chicos, ¿no? Que no sé... ¿Perdón? Yo creo que están muy chicos para decirles. ¿De 8 y 10 años? Ni siquiera los niños de 2 y 3 años son demasiado chicos en estas generaciones que estamos hablando, a estas alturas del partido. No, señores. Lo que a mí me preocupa mucho, más bien me ocupa mucho, es... ¿Qué le dicen a ellos? Tú de repente te llevaste a vivir a la señora y a ellos a la casa y los ven como pareja. Ustedes duermen juntos. Ellos saben que ustedes son una pareja. Sí. ¿Cómo los ven ellos a ustedes? ¿Cómo te dicen a ti, tío? Sí. ¿Y a ti, mamá? Sí. ¿Y no te cuestionan que por qué su papá no está ahí y ahora está su tío? Rocío, yo sé que está mal. No, mi vida, yo te pregunté. No sé si está mal o está bien. Después de que se divorciaron 5 años, digo, yo ciertamente no lo haría, pero... ¿Tú qué les dices? ¿Te preguntan a ti acerca de por qué ustedes están juntos y por qué antes estabas casada con el hermano de su tío o no? No, a mí no. Nada más lo único que me preguntan en este caso es que dónde está su papá, que por qué su papá no viene. ¿Y qué le dices? Este, que tiene mucho trabajo y que está ocupado y porque ellos me preguntan siempre que por qué siempre están conmigo, que por qué siempre yo los voy a ver y su papá nunca. ¿Y? Y pues lo único que le digo es que están trabajando para, pues a lo mejor en algún momento se va a dar de que él pueda hablar con ellos, porque al menos de mi parte yo siempre, y él lo sabe y mi mamá también nada más que ahora, este, como se dio una relación entre ella y yo, pues ya lo ven mal, pero durante los 5 años que él los dejó, nunca lo vieron mal, nunca lo vieron mal, nunca, mi mamá nunca le dijo, oye, hazte responsable. Ustedes durante 8 meses no le dijeron a nadie de su relación, ¿por qué? No, precisamente porque pensábamos que todo lo iban a tomar a mal, ¿no? Porque... O sea que, muy íntimamente sabían que estaban haciendo mal. ¿Tú qué le dices a tus hijos? Pues yo les digo que también igual está trabajando su papá. ¿Hablas mal de su papá delante de ellos? No. Pero ahora saben que tú eres pareja de su tío. Sí. ¿Qué confusión? Yo no quiero estar en los zapatos de esos pequeñitos, señores, voy con ustedes, Jonathan y Lupita, Lupita y Jonathan. A ver, Eric y Norma, ¿ustedes piensan casarse en el futuro? Pues si en un futuro se da, pues sí. Bueno, porque va a ser muy importante que le informen al juez del registro civil la relación que tienen, porque si bien es cierto, Rocío, Norma tiene una relación de parentesco, de afinidad con toda la familia de Julio, pero como ya se divorció, se extinguen todas las obligaciones. Es decir, no hay impedimento para que se case con Eric. La ley señala que solamente el parentesco de afinidad en línea recta, es decir, ascendiente. El padre y, por supuesto, los hermanos. Si hay un impedimento, por supuesto, pero va a ser importante que si ustedes decidieran casarse, lo hagan saber a la autoridad para ver si están en posibilidades de que se subsane el impedimento. ¿De acuerdo? Dada la circunstancia. Dada la circunstancia, exactamente, porque finalmente ya se divorció Julio de Norma y se extinguen todas las obligaciones. ¿De acuerdo? Además, creo que han aclarado que es una relación que nace después de cinco años de divorciada Norma con Julio. Moralmente, por supuesto. Sí, es una inmoralidad, porque habiendo tantos hombres, pues obviamente es el hermano de tu ex marido. ¿De acuerdo? No es común ese tipo de relaciones. Socialmente no están bien vistas. Y sobre todo, como bien lo acaba de señalar Rocío, vas a afectar a tus hijos, porque como mi tío ahora es tu marido. ¿De acuerdo? Y necesitarían aquí gran apoyo psicológico para que ellos pudieran comprender el entorno familiar que hoy en día les rodea. Ya son niños que se dan cuenta de los hechos. Harán muchas preguntas. Así es que, bueno, yo creo que bien valdría la pena formalizar la relación. Hablar con el juez familiar. Si él autoriza una relación de concubinato o matrimonio, adelante. Pero hagan las cosas bien. Eric, si realmente amas a tus sobrinos, porque nunca van a ser tus hijos, siempre serán tus sobrinos. Y no los puedes adoptar, porque hay un parentesco de consanguinidad de ellos contigo. Así es que, bueno, creo que han sido muy honestos. Y tú, Julio, no seas irresponsable. Cumple con tus obligaciones. Ahorita, por el hecho de no cumplir, merecerías estar ya en la cárcel. Cinco años de prisión por no cumplir con obligaciones alimentarias. Además, te vas a burro de crédito. Te vas también al registro civil como deudor alimentario moroso. Por favor, cuida de tus hijos. Finalmente, con la señora no hay obligaciones, pero con los hijos no se han extinguido. Así es que, Norma, en tus manos está hacer valer los derechos de tus hijos. No los dejes así. Cuenta en orden, mujer. Cuentas con nosotros. Yo creo que las preguntas que vayan haciendo los niños tienen que ser aclaradas a partir de la misma cognición de ellos. Cuando ellos empiecen a preguntar en dónde están, dónde está mi papá, por qué estás tú aquí, por qué duermen juntos, por qué lo besas, por qué están, por qué parece ser que es como mi papá, empezar a devolverles las preguntas. Tú por qué crees, por qué crees que lo beso, qué piensas que está pasando, dónde crees que está tu papá. Los niños alrededor de los cuatro años comienzan a tener una capacidad mucho más abstracta. Aún tienen pensamiento concreto, según Piaget. Pero sí es importante que ustedes sepan dirigir a esos niños a partir de lo que los mismos niños van diciendo. Puedo entender tu situación como la estás viviendo con tu hermano, pero ese es un proceso aparte que tendrás que llevar y limar las esperanzas con él. Y sobre todo, si él ha cuidado tu imagen ante tus propios hijos, justo es que tú cuides la imagen de tu propio hermano. Sí es conveniente que limen las perezas y que lleguen a acuerdos entre los dos. Y que la señora se vaya contigo a unas platiquitas para que aprenda a entender todo lo que se dijo, señora. Porque como abuela, es importante la información que usted le dé a los nietos cuando le hagan las preguntas a usted. Y le repito, usted se tiene que mantener, creo yo, al margen y respetando la situación y respetando la decisión de los señores que al final del día la tomaron hace muchos años. Me tengo que irnos, quedamos si quiere después de la pausa comercial, después de que nos hayamos despedido, perdón, porque tengo 40 segundos. Le pido una disculpa, pero ya me tengo que retirar. Me piden un saludo para Miguel Ángel Morquecho Valderas, que cumple hoy años, es papá de una de nuestras investigadoras. Y bueno, si Dios se lo permite, mañana nos vemos con más de estas cosas de la vida. Mientras tanto, que tengan una excelente semana llena de bendiciones. De verdad, que Dios los bendiga. Hasta mañana.